¡Ey! ¿Dónde está el público? ¡Oh! Ahí están. Este video es traído a ustedes por Hobby Link Japan y su amigable vecino, el hombre araña. ¡Hola! ¡Bienvenidos a su canal, Dibújame On! ¡Así es! El día de hoy vamos a hacer unboxing y review de una figura que nos han mandado nuestros amigos de Hobby Link Japan. ¡Comenzamos! ¡Oh my goodness! Tranquilo, tranquilo. Es un pedazo de... Es... El hombre araña Este es Batman Oh por Dios Es... Amazing Yamaguchi Rebel Tech El hombre araña Spiderman Spiderman Algo así ¿Cómo va la canción? No puedo creer que tenga en mis manos La segunda figura de la nueva línea Amazing Yamaguchi Y este no necesita más presentación Es el mismísimo hombre araña Nuevamente les comparto Que no soy muy de guardar las cajas de las figuras Pero es que las viñetas le dan un acabado súper chulo Y es que esta no solo trae imágenes de la figura Sino también del cómic Mira esa frase épica papu En la caja podemos encontrar un único blister Y en la parte trasera una bolsita con más accesorios Además de el instructivo Para quien no lo sabía Soy super fan del hombre araña Y si estás viendo este video Y no sabes de quien estoy hablando ¿En qué planeta vives amigo? Al parecer la nueva línea de figuras Amazing Yamaguchi Tratará inicialmente o solamente De personajes de Marvel Y la segunda en llegar Ha sido esta El hombre araña Para ser honestos El esculpido en esta figura Es casi sublime Desde el rostro El pecho Los brazos Y puños Hasta los pies Y pie No las piernas No Realmente cuando llegas a las piernas Dices What? ¿Qué pasó aquí? Se olvidaron de la anatomía humana Pero Todo tiene un propósito Y estas horribles piernas Tienen una función muy importante En esta figura Y créeme Es la más increíble Que podrás ver En estos días Algo que destaca mucho Además de sus horribles piernas Es la perfecta ejecución Al retratar El traje del hombre araña Tanto en forma Como en colores Mira ese azul metálico Papu Pero el traje No es la única sorpresa Pasemos a las articulaciones En cuanto a articulaciones Tenemos Rotación en la cabeza Movimiento Hacia arriba Y hacia abajo Bastante Inclinación En el cuello Ligera rotación En el cuello Rotación En los hombros Hacia arriba Y hacia abajo En una unión doble Unión de bola En el codo Que permite Flexionarla Con un clic Volviendo al torso Tenemos una unión Que permite Hacer el pecho Hacia adelante Bastante Hacia adelante Y hacia atrás Bajando las piernas Tenemos Una unión de bola Que permite Mover circularmente Toda la pierna Justo en su base Bajando un poco más Encontramos una articulación Un tanto inusual Ya que está a medio muslo Y nos permite Rotarlo Pero debido a la forma De este Obtiene unas poses Un tanto raras Bajamos un poco más Para encontrar Una articulación De bola No muy bien Escondida Que nos permite Doblar la pierna Con varios clics Escuchen esos clics Para compensar La falta de articulación En medio bíceps Yo creo que nos han puesto Esta articulación En la bota Lo cual permite Rotarla Se agradece bastante Llegando al tobillo Tenemos la articulación En el pie Que nos permite Bajarlo Y subirlo ligeramente Por último Encontramos la articulación Del empeine Lo cual es bastante útil Siendo el hombre araña Lo sé Lo sé Las articulaciones Podrían lucir Un tanto raras Y no estar muy bien Escondidas Pero todo Tiene un propósito Y en las figuras Amazing Yamaguchi Revoltech Tienen el propósito De funcionar Para las poses Ahora vamos Con los accesorios La figura Viene con tres pares De manos Intercambiables Se le suman Tres pares de ojos Intercambiables También incluye Cinco piezas De telaraña Dos repuestos Para las uniones De los brazos Una herramienta Para sacar los ojos Una base Y un aditamento Para hacerla más larga Por último Una pinza Y un imán Ah Y no podemos olvidar El instructivo Ahora les voy a mostrar Como luce la figura Con algunos de los accesorios Comenzaremos con los ojos Para ello Utilizaré La herramienta Saca ojos Suena algo raro Pero en un momento Verán a lo que me refiero Para cambiar los ojos El instructivo Nos pide que Retiremos la cabeza Y podemos ver Los orificios Para los ojos Ahora con la herramienta Saca ojos Voy a empujar Listo De esta forma Ya tenemos Un hombre araña Sin ojos Para colocar los ojos Simplemente hay que insertarlos En sus correspondientes Orificios Y así es como luce la figura Con el primer par de ojos Enojados Ahora los ojos De sorpresa Yo le llamo a estos Los ojos de Batman Ya que está como Inspeccionando O dudando De lo que está viendo Lo más genial de esto Es que puedes hacer Muchas combinaciones Con ellos Ahora les mostraré Como luce la figura Con las diferentes manos Comenzando por Las manos abiertas Ahora las manos Con los cuernos diabólicos Quiero decir La Spider señal Los cuales podemos unir A estos accesorios De telaraña Para obtener Este hermoso resultado Puños cerrados Los cuales podemos unir A estos dos accesorios De telaraña Y nos da Este resultado Y manos de agarre Las cuales Si unimos A este otro Accesorio De telaraña Tenemos Un gran resultado Ahora pasamos A la base La cual es bastante básica Pero cuenta con un aditamento Para hacerla Ligeramente Más alta Es con ella La figura Y los accesorios Que te das cuenta De las posibilidades De esta chulada De Spider-Man Y sus horribles Uniones Revoltech Uno de los accesorios Que me ha parecido Super guay Es esta pinza Y este imán Con los cuales Unidos Podemos adherir Nuestra figura A cualquier superficie De metal La verdad Es que no es El más grande O el más detallado De los accesorios Pero con él La figura Luce muy chula Si donde guardas Tu figura Tiene superficies De metal Con esta pinza Lograrás Unas poses Muy geniales Yo quedé Super encantado Con este accesorio Y creo que ya sé Donde voy a dejar Esta figura Ahora la comparación Con otras figuras Para que tengan una idea De que tamaño Es Spider-Man Super Saiyan Trunks SH Figures Figman Link Twilight Princess Sorrento de Sirena Midglot EX Y por último Leonardo de la línea Revoltech Yamaguchi Como puedes ver Amazing Yamaguchi Spider-Man Es ligeramente Más alto Que muchas figuras Al ver esta figura Es imposible No saber Que se trata Del hombre araña Aún así Hay que destacar Que el esculpido Es muy bueno Y que la representación Del traje Es excelente Lo que más me gustó De la figura Fue el azul metálico En su traje Esto la hace resaltar Entre todas las demás Además La cantidad de accesorios Es muy buena Lo que sí Echaré de menos Es la cajita Para guardar Todos los accesorios Algo que sigue Sin convencerme En las figuras Revoltech Son las horribles Articulaciones En los brazos ¿Por qué hacen eso? Sin omitir La falta de conocimiento En anatomía Para dar de forma A esas horribles piernas En conclusión Esta figura Como todas Tiene sus puntos fuertes Y los débiles Sobre todo Al momento De estar de pie Pero vamos Es el hombre araña Y no está hecho Para estar de pie Está hecho Para Poses locas Así es El hombre araña Siempre ha destacado Por sus poses Ultradinámicas Y creo que La intención De Amazing Yamaguchi Ha sido resaltar Esto en la figura Y para ser honestos Que bien le sientan Las poses Al hombre araña En mi opinión No encontrarás Otra figura Del hombre araña De estas dimensiones Con tal grado De posabilidad Y versatilidad Esto la convierte En una pieza Indiscutiblemente Necesaria Para todo fan Y coleccionista Del hombre araña Y si quieres encontrar Esta y muchas otras figuras Desde Japón Te dejaré el enlace A Hobby Link Japón En la descripción De este video Dale click Para conocer más Espero que el video Les haya gustado Tanto como a mi Si fue así No olvides darle me gusta Y compartir Para que yo sepa Que quieres ver Más contenido genial Como este Yo soy Mikel Y esto fue Un unboxing más En Dibújame Un No se vayan Porque los dejo Con unas escenas Y poses épicas De esta figura Más contenido geniales Más contenido geniales Gracias por ver el video.